Las emociones, todas las emociones, incluida el miedo, tienen una función importante en nuestra vida, por eso se han mantenido a lo largo de la evolución. ¿Cuál es la función que tiene el miedo? La función que tiene el miedo es advertirnos de que se ha presentado un peligro, que nos amenaza un peligro, y de movilizar todas las energías para enfrentarnos con ese peligro, de manera que tiene un aspecto de detección y un aspecto de preparación del sujeto para salir airoso de ese enfrentamiento. ¿Cuál es el problema? El problema está que con demasiada frecuencia nosotros padecemos miedos que no se corresponden con la aparición de un peligro, porque son demasiado intensos, o porque están desencadenados por cosas que en sí no son peligrosas, por ejemplo, por tener que decir que no a alguien, o por la oscuridad, que duran demasiado tiempo, o que en vez de movilizarnos y ponernos en condiciones para enfrentarnos bien con los problemas, al contrario, nos debilitan, nos angustian, limitan nuestras fuerzas. Es este tipo de miedos el que debemos contemplar con más cuidado, porque son miedos inadaptativos, desadaptativos, peligrosos. Que nosotros en este momento, si entra en la habitación un tigre, sintiéramos miedo y saliéramos corriendo, sería estupendo. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos miedo ante situaciones que no son peligrosas? Al tenerlos que enfrentar a algo, al tener que estar en público, al tener que tomar decisiones, al tener que estar en la oscuridad, al tener que ir al cole, todos esos miedos, que son miedos infundados, pueden pesar de una manera muy desagradable en nuestro comportamiento de todos los días. Entonces, es para esos miedos para los que tenemos que prepararnos. Y ahora sabemos mucho de cómo se van consolidando esos miedos y, por lo tanto, estamos en condiciones de hacer un gran favor a nuestros niños, que es liberarlos de una parte importante de esos miedos injustificados, pero sin embargo importantes, poderosos y dañinos. De eso trata este capítulo, primer capítulo de este libro.